Oye, escucha, estamos mirando lo de la señal del Wi-Fi y aquí el repetidor nos da un 16,13. ¿Cuánto tenéis vosotros de señal? Mírame, haz el favor, anda. En blanco tengo una, dos, tres, cuatro y una parpadeando. Una parpadeando, vale, eso significa que hay señal. Márcame en el teléfono el código siguiente, 12, 13. Márcalo. Vale, ¿la de parpadeando se ha apagado? No. No, vale, méteme 14,22. Ya, sigue parpadeando. Sigue parpadeando, no, vale, no te preocupes porque esto lo estamos equilibrando. José, en 14,22 sigue parpadeando, entonces, ¿qué código le meto, el de Antonio? A ver, méteme este, 64, 29, 62, 94, 74, 12, 65, 15, 4, 15, 4. Bien, ¿cómo lo vas viendo? Eh, sigue parpadeando. Espérate, estamos apagando el ordenador, si es que vaya, vaya, vaya rollo. Si lo llegas, espera un momentito, que estoy con mi compañero, que está ahí arriba la escalera. Si lo llegas a ver, cambio de profesión, macho. Si lo llegas a ver, yo no me meto a hacer FP de electrónica. Buah. Menudo marrón que tenemos con el Internail, este. ¿Qué alicate quieres? ¿El de estrella? Espera. Mira, a ver, ahora sí, le hemos tocado un poco. Que te va la señal y parpadea una de arriba y que la otra parpadeando. Métele, escucha un momentito, no pasa nada, cógete el este y dale un par de golpes así. ¿Al aparato mío? Sí, dale así, dos o tres golpes. Sigue parpadeando. Méteme este código nuevo. Antonio, este es... Méteme este código ahora. 6, 24. 88, no te escucho nada. ¿88 qué? No te escucho. Te va a cañar, no te escucho nada. Oye, ¿me escuchas? Ahora no te escucho nada. Tura. Nada. Hola, ¿me oyes ahora? Ahora sí. Ahora sí, vale. Sí, es que espera un momentito. Es que se está yendo la cobertura porque estamos tocando frecuencia. Espera, coge, 24. 60. Otra vez se está yendo la cobertura. ¿En cuánto has quedado? En el 24. Vale, pues espera. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Muévete un poco tú también. Es que me estoy moviendo yo, si no te mueves tú tampoco. Es que no puedo menear el teléfono tampoco. No, pero échate un poquito para la derecha. Espérate a ver. Venga, dime. ¿24? Ahora nada. Tú eres de Valladolid, ¿no? No. ¿No estamos arreglando en Valladolid? No, Sevilla. Bueno, claro, pero por eso no tiene la señal. Si es que nos habían dicho que era de Valladolid. No. Anda, pues por eso a lo mejor... Eso. Escúchame, ¿me escuchas bien ahora? Sí. Estamos tirando líneas aquí en Valladolid. Estamos tirando cable y cable y kilómetros. Por eso, claro, tienes mala cobertura porque tú estás en Sevilla. ¿Tú conoces Valladolid? Yo no. Pues es una tierra muy bonita, te lo digo, porque tienen un buen vino, Rivera del Duero, ya sabes. Y luego también hace un calor que no te... Está toda la gente aquí en chanclas. Sí, hombre. La gente está loca. La gente está loca. Bueno, que tengas un feliz día. Gracias, igualmente. Venga, que lo pases bien bonita. No te preocupes por el internet, que lo tienes controlado. Vale. Venga, chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Llamé. Oye. ¿Qué? Que estoy aquí con Carmen, que se va a quitar el juanete. El tuyo, ¿cuándo quieres que te lo quite? Pero si yo no tengo juanetes. Vamos a ver, te lo digo por lo siguiente. No tengas miedo para quitarte los juanetes. Pero qué bueno que yo no he hablado con ninguna Carmen ni nada de eso. Pero si me ha dicho muchacha que te llamara. Que te querías quitar un juanete, que dices que no podías ponerte los zapatos. Yo no, yo no, mire usted. La última vez que viniste tú a quitarte un callo, ¿te acuerdas tú que te lo quite? Pero si yo no tengo callos, mire usted. ¿Cómo no vas a tener callos si tienes ahí los dedos delanteros que los tienes hechos polvo? Yo no he ido de más que una vez a quitarmelo a Villacañas. Claro, pues allí en Villacañas te lo quitarías. Pero que esto ya hace años, mire usted, que yo no he ido. Ya lo sé. Es que te lo digo por lo siguiente. ¿Vas a querer tú de recuerdo el callo? Pero si yo es que yo no tengo. El callo de Carmen, digo, que si lo vas a querer tú, te lo digo por lo siguiente. Porque es que ahora se ha puesto de moda no tirarlos. Y los metemos en alcohol y son muy bonitos para llevar así cuando llevas un vestido. Yo, mire usted, no quiero de todo eso, pero que conmigo están equivocados. Otra cosa, el tema de la caldera. ¿Qué hacemos con la caldera que está perdiendo agua? Pero si yo no tengo caldera. Pero bueno, entonces, ¿para qué Carmen me dice que te llame a ti? No, pues es que yo no llamo a ninguna Carmen. Esta Carmen es la que estuvo enrollada con el concejal. Ah, pues entonces está equivocado con nosotros. Pero si me ha dicho que iba mucho contigo al baile. Que no, que no, que no, que no. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿No está por ahí, José? No está, no está mi marido. Ah, vale, vale. Tú haz lo que quieras con el juanete. La gente se los está guardando. Bueno, yo no digo lo contrario, pero que conmigo estáis equivocados. Porque yo no he dicho a ninguna Carmen que voy a ir ni ninguna cosa. Pero es que yo le digo a usted que yo no tengo juanetes. Pero si has tenido los dedos, los has tenido. Que no, que no, que no, que estáis equivocados conmigo. Pero entonces, Lorenza. Estáis equivocados conmigo. Entonces, una cosa, de todas maneras, es que esta muchacha, de todas maneras, la voy a quitar los callos, pero tiene los pies muy feos. Muy feos, muy feos. Así que, bueno. Si lo sabes. Que tengo la sartén en la lumbre, que no puedo. Vale, ¿qué tienes de comida? Que tengo judías. Ay, qué ricas, ¿cómo las haces? Ah, pues como toda la vida de Dios. Un poquito judíita, lo que es un choricito. Y una poquita pezoña. Ay, va, qué rica. ¿No le metes morcillita? Algunas veces. Anda, pues escucha un momentito. Métele un poquito de morcillita, que no pasa nada. Y sobre todo, una cosa, un consejo que te doy yo. Aunque yo me dedico a los callos. Métele ajo. Ah, sí, ajo es deboza. Ay, tomate. Es lo que te iba a decir, porque con todo eso coge un saborcito. ¿Cuántas horas las tienes puestas? Pues depende. Si las he hecho en agua, a lo mejor tres horas. Pero si no las he hecho en agua, pues las tengo que tener más, para que se cuece. Bueno, tú ten las tres horas sí o sí, que ya verás tú cómo eso coge luego su reposo. Déjala reposar 20 minutitos y compra pan. Y a mojar. Eso no me falta, el pan no me falta. Es lo que te digo, que está la gente nada más que con una tontunera. Porque es que está la gente que no quiere comer, ni quiere comer pan, ni quiere desayunar por las mañanas. Van a los trabajos que van con mareos. Van con mareos. Van con un té. ¿Tú te crees que una persona humana, levantado por la mañana, que estoy harto de decirlo aquí, puedes aguantar con un té? ¿Es imposible? Pues no. Tendrás que meterte un buen bocadillo, un buen desayuno, una buena fruta. Pero vamos a dejarnos de tontas. Bueno, que... Bueno, que escucha, que me tienes en la clínica para los callos cuando quieras. Vale. Pero que conmigo estáis equivocados. Vale, pero que escucha, que me tienes ahí cuando quieras. Vale. Venga, que se dé bien, que aproveche las juditas. Gracias. Qué ricas calentitas. Venga, hasta luego, Maite. ¿Qué es lo que pasa con el teléfono? ¿Qué teléfono? El que estoy llamando, que se oye fatal. Pues, hijo mío, eso lo tendrás que saber tú, ¿no yo? Es que, claro, es que lo que no podemos hacer es no saber utilizar un teléfono. Estamos hartos de decirlo. Oye, perdona, perdona. Si hace ruido el teléfono, como comprenderás, yo no voy a ser la culpable del ruido del teléfono. No te pase ni un pelo. Le paso un momentito con técnica. Y perdona que te diga que te llame de tú. No te pase ni un pelo, ¿eh? No te pase ni un pelo, ¿eh? No te pase ni un pelo. Le paso con técnica. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? A mí no me está pasando nada. Si te voy a llamar a un compañero tuyo, la culpa es mía. Vamos a ver, vamos a ver. Será de la compañía. Vamos a intentar llevar. Le paso un momentito con el compañero de antes. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 10. Señora. Dime. Está hablando usted mal de mí, hombre. No, perdona. Perdona. En ningún momento me había visto que está hablando mal de ti. Si está grabada la conversación, en ningún momento te falta respeto. Pero vamos a ver. Que yo no le he faltado. Que yo no le he faltado. Les estamos preguntando. Es que qué hostias está pasando. No, es que hostias. ¿Qué está pasando en el teléfono? Pero que yo no he dicho nada de eso. Es lo mismo que tú. Tengo un dedito, ¿eh? No te pase. Vamos a ver. Lo importante de estos casos es que si localizamos un ruido, vamos a intentar solucionarlo. Por ahí sí, por ahí sí, pero no como has empezado antes. ¿Cómo has empezado antes? Por ahí sí, por ahí sí, pero no diciendo que qué pasa en el teléfono. Digo, oye, perdona, tú eres mantenimiento. Es que hay un ruido. Señora, no, señora, no. Vale, le paso un momentito con el departamento 744 en inglés. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 10. Hi. Dígame. ¿De francesas, ¿de francesas? Bueno, ¿usted es idiota o se lo hace? ¿Hello? ¿Sí, dígame? Perdón, le hemos pasado con... No habéis solicitado... Bueno, vamos a ver. Perdón un momento. ¿Tú te piensas que eres idiota? ¿Por qué más pasa a mí? ¿Con un departamento de inglés para qué? ¿Para tomarme el pelo o para qué? No, no me ha dicho usted que quería un traductor en inglés. Mira, perdona. Tú eres polla. ¿Se lo hace o me estás tomando a mí por tonta? Bueno, vamos a ver si nos... ¿Paso de ti? Vamos a ver si nos podemos... Oiga. ¿Sí, dime? Soy el encargado. No, disculpe, no. Es que nos hemos equivocado. Ah, pues si estás equivocado, lo primero que tienes que hacer es pedir disculpas a las personas que han llamado. Disculpas. Disculpa, es que hay una señora que es inglesa y había pedido... Sí, y otra alemana y otra rusa. No, no, es que ha pedido un traductor... Usted es un genu... Y ahora se le va a llamar yo mal la atención. Usted es un punto perdido. Pero bueno, pero... Lo primero que tiene que hacer es llamar a las personas con respeto y con educación. Pero bueno, pero por... Eso es lo primero que tiene que hacer. Pero mírala... No hace mentiras. Ya, 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 ya. De verdad se lo digo. No, lo que pasa es que está pasando por un mal momento, porque el compañero que le han quitado la bici. Pues como si le han quitado la bici, como si le han quitado la moto, como si le han quitado los aviones. Son pruebas personales que cuando le van al trabajo lo tienen que dar. Tiene usted toda la razón. Y luego encima lleva soltero más de 20 años. Mira, mira, que no me cuente su vida del compañero, que me olvide. Bueno, que es usted muy amable, ¿eh? Sí, y usted un incompetente. Vale, muchas gracias. Diga. Buenos días, vamos a ver. Soy un mecánico que me han traído el coche que era usted antes propietario. ¿Se la ha vendido usted a un familiar o algo, no? Ya, a un primo mío. A un primo mío. A ver, es que no le han traído el coche y estaba hablando con el chaval y tal. Pero este coche, ¿qué uso le ha dado a usted este coche? El chico es el tío dos años y pico parado. Es lo que le iba a decir, claro, si es que lo estoy notando. Sí. Y es que este coche está hecho una pena. Yo se lo digo a usted en particular porque está venido el chaval este. Aquí dice que es un familiar de usted, ¿no? Sí, sí, mi primo. Es primo suyo. Pues la mete usted una buena, ¿eh? ¿Una buena qué? No, que está el coche mal. Está el coche hecho una pena. También le tuvo que hacer duro, que se le estropeó. Y yo llevo que haya gastar ese coche ya más de 3.000 euros. Y yo ya, si no se arregla bien... No, pero es que está mal hecho todo. Que está mal hecho. Que la junta culata esta no está bien hecha. Porque para hacer una buena junta de culata hay que rebajar balancines. Hay que limarlo bien, hay que darle, digamos, un poquito de gestión para que la junta... ¿Y eso cuánto puede valer? Pero si es que no hay solución. El chaval se ha ido y dice, no, mírame a ver usted qué tal. Digo, pero déjeme el teléfono si no le importa de su familiar. Yo no le he metido nada. Que si no, eso porque se vaya por ahí y se lo tenga y ya está. Y lo llevo de cuarto, lo que sea. Que yo no le he metido nada. Vé, lo. 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 Vé, lo que se puede hacer es vender un coche a un familiar estando mal. Que yo no le he vendido nada. Que sí se la vendí, hombre. Están ustedes nada más que engañando a la gente. A ver, lo quiere usted arreglar, sí que usted va a acabar de arreglarlo. Y si no, pues que vaya el mismo por ahí y se lo traiga para acá. Espera, espera un momentito, espere. ¡Estodio! Estoy hablando con el propietario del coche. ¡Menudo gamba! ¡No, madre mía! ¡Menudo gamba que está hecho mal! La ha colocado un coche para el de Guace. Oiga, que vuelvo a repetirle que ha luché con moralidad, hombre. Espere, espere un momentito, que estoy hablando con mi compañero del taller. Espere un momentito, no me cuelguen. Que estoy hablando con el del coche. Que dice que nada, que dice que le hicieron la junta culata. Junta culata ni nada. Este es lo que pasa, que ha quemado el coche y se la ha colocado el primo. Le hicieron la junta de culata hace un año, caballero. Ya me está usted tocando los huevos, ¿vale? Eso de que yo le he metido así a mi primo y no le he metido a mi primo. Vamos a ver, vamos a ver un poco de forma de ir hablando, porque me está usted haciendo tanto respeto. Pero sí es verdad, caballero. No, que es verdad ni nada. ¿Verdad si lo hizo usted el mecánico? Se lo diríamos al mecánico que me hizo, que me cobró 1.200 euros. 1.200 pavos, pues le engañó a total. Otro que ha engañado. Usted ha engañado y a este también, a usted. Yo no engañaba. Digo, f***, tú, hostia, mira, vete a tu culo, hombre. Escucha, ponte tú y le dices, oye, que te ha llamado el mecánico, que nos ha llamado un mecánico. A ver qué te dice. Oye, que me ha llamado el del taller. ¿Y cómo averiguó ese hombre tu teléfono? Es que no lo entiendo, de verdad. Porque a mí también me ha llamado, ¿sabes? No lo sé, me ha llamado y me ha dicho eso. Y que es tu tío, yo, ¿qué dice? Tío, pero eso llámelo a él, no a mí. Claro. Me ha llamado a mí también, que he hecho un loco. Y ahora he llamado a mi primo y le digo, llama allí y dile al tío, a ver qué pasa, ¿eh? Porque... Caballero. ¿Qué pasa? Soy el mecánico, le estoy escuchando. Ah, ¿sí? ¿Eres el mecánico? El mecánico, le tengo a pinchar a línea, madre mía. Vaya, vaya, cómo le ha colocado el coche al primo y le ha engañado, ¿eh? ¿Qué mecánico, hostia? El que está arreglando el coche. Soy Isidro Montalvo del programa de radio Atrévete de Cadena Dial. Estamos gastando una broma de parte de su sobrina, hombre. Me cago en la virgen, menudo lío mal liado, macho. No pasa nada, no pasa nada. Venga, un beso, voy a llamar a mi primo rápido, que no vaya a ser que se la diga allí, venga. Un abrazo grande, Juan. Venga, gracias, hombre. Venga, a ver ese coche, cómo se la has colocado. Ahí va. Sí, sí, venga. Hasta luego. Chao, 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 chao.